Es curioso que, apenas se comenta, pero están sucediendo cosas de una importancia enorme. Por ejemplo, Arabia Saudí e Irán han restablecido relaciones diplomáticas. Chiitas y sunitas se odiaban a muerte, destruir, tirar las bombas atómicas. Han restablecido las relaciones diplomáticas y se han ido corriendo los ministros respectivos a Pekín, que en Pekín es donde han bendecido este abrazo de Berjara. ¿Cómo es? Arabia Saudí, el mayor productor del mundo de petróleo, prácticamente una colonia de Estados Unidos, se admira con Irán y se van a Pekín. ¿Pero qué está pasando? Y resulta que Lula también se va... Bueno, en esta reunión estaba Macron en Francia bendiciendo la unión de Arabia Saudí e Irán en Pekín. Y después va Lula a Pekín hablando de que el yuan, el dólar, nada, el yuan, el yuan para las transacciones petroleras. Están pasando cosas graves, no, gravísimas. No sé si digo buenas o malas, me parece malas, pero bueno, pueden ser buenas. Pero en todo caso, de una importancia extraordinaria, y aquí estamos con que si Ana Obregón, con que si no sé qué, que si Camelo está en la vivienda, que han inventado estos, son más franquistas que Franco, estos en el PSOE, se están ocurriendo cosas de una importancia extraordinaria. No se habla de ellas. De esto de Arabia Saudí, Irán, no se habla. Una no tuca por ahí. Nada. En fin, no hay nada peor que no tenerse de nada, que es lo que nos está, o le está ocurriendo a la inmensa mayoría de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!